El solar que se ubica a las espaldas de las murallas de Jairán que circundan el Cerro de San Cristóbal ha sido objeto de una profunda limpieza por parte del Ayuntamiento. Este emblemático espacio ha sufrido un lavado de imagen radical después de varios días de trabajos que han permitido acabar con una importante superficie de escombros. Se hacen limpiezas cada dos meses aproximadamente de diferentes entornos que fundamentalmente por motivos ajenos a la lógica del servicio hay que ir limpiando y acondicionando. En este momento tocaba también lo que era la parte de atrás del Cerro de San Cristóbal. Hace una semana habíamos terminado todo el entorno del Cerro de San Cristóbal, después es la segunda limpieza en dos meses que se ha realizado y lógicamente esto está dentro de las actuaciones extraordinarias que se van realizando. Desde el consistorio se pide a los vecinos una mayor responsabilidad a la hora de dejar residuos de todo tipo en esta zona, ubicada en pleno casco histórico y a pocos metros de la Alcazaba, el monumento más importante de la ciudad. Gracias.